Todos hemos oído hablar de los lobos disfrazados de oveja. Así han descrito las autoridades en California a un cirujano y su novia que han sido acusados de dos agresiones sexuales, aunque los investigadores sospechan que podría haber cientos de víctimas más. Grant William Rovichaux, de 38 años, y Cerisa Laura Rilley, de 31, supuestamente atacaron a dos mujeres que conocieron en un bar y un restaurante en 2016. Este martes el fiscal de Distrito del Condado de Orange, Tony Rakaukas, dijo que se sospecha que la pareja usaba su apariencia seria para hacer que sus víctimas se sintieran seguras. Creemos que los acusados usaron su atractivo y encanto para reducir las inhibiciones de sus posibles presas, dijo Rakaukas, según el canal de televisión Ctlab. Los fiscales del caso comentaron a la noticias que miles y miles de videos de otras posibles víctimas habían sido encontrado en los teléfonos celulares de los acusados. Y ahora los investigadores están tratando de identificar a las mujeres que aparecen en esos videos. Rakaukas agregó que hay varios videos donde las mujeres en estas grabaciones parecen estar muy ebrias, incapaces de consentir o resistirse, y apenas responden a los avances sexuales de los acusados. De acuerdo con esta evidencia, creemos que podría haber muchas víctimas no identificadas. Grant William Rovichaux es cirujano ortopédico en la ciudad de Newport Beach, a 72 kilómetros al sur de Los Ángeles, California. Una vez apareció en el programa de telerealidad Rituales para citas en Internet de los hombres en Estados Unidos. Los investigadores dicen que la pareja trabajó en equipo para conocer mujeres en bares, drogarlas u obligarlas a beber grandes cantidades de alcohol y luego llevarlas al apartamento de Rovichaux para ser abusadas. Hace dos años, dos mujeres denunciaron lo sucedido tras encontrarse con Rovichaux y Rilei. La primera de ellas dijo que conoció a la pareja en un restaurante el 10 de abril de 2016 y que fue invitada por ellos a una fiesta en un bote. Una vez intoxicada, la mujer de 32 años fue supuestamente trasladada al departamento del Rovichaux, donde la violaron. Ella contactó a la policía de Newport Beach al día siguiente y, luego de someterse a exámenes, se comprobó la presencia de drogas no especificadas, dijo el fiscal. Tanto el cirujano como su novia enfrentan acusaciones de violación mediante el uso de drogas en este caso. El 2 de octubre de 2016, otra mujer dijo que se despertó en el apartamento de Rovichaux después de una noche de copas, y gritó pidiendo ayuda hasta que sus vecinos llamaron a la policía. La mujer le dijo a las autoridades que había estado bebiendo en un bar en Newport Beach con la pareja hasta que perdió el conocimiento. En este caso, la pareja es acusada de agresión sexual con la intención de cometer violación. Los investigadores dicen que han recuperado el video de una de las dos mujeres mientras era agredida. Rovichaux y Rilei también están acusados de poseer una gran cantidad de drogas, incluidos hongos psicodélicos, éxtasis, cocaína, y la sustancia GHB, considerada una droga parapopular entre aquellos con la intención de cometer violaciones durante citas románticas. La policía dijo que las sustancias ilegales fueron encontradas durante un registro a la casa del cirujano en enero de 2018. Rovichaux es acusado además de poseer dos rifles semiautomáticos no registrados, otras cuatro armas de fuego y tambores capaces de transportar grandes cantidades de municiones, según un comunicado de prensa. La policía de Newport Beach pasó el caso para su revisión al fiscal de distrito del condado de Orange el 6 de septiembre, y la pareja fue arrestada en la casa del hombre el miércoles pasado. El fiscal del distrito dijo que la Junta Médica del Estado de California ha abierto una investigación sobre Rovichaux, pero hasta el momento no hay evidencia de que ninguno de sus pacientes haya estado entre sus víctimas. Lobos disfrazados de oveja Los funcionarios dicen que la pareja ha asistido a festivales de música y arte como Burning Man, en el estado de Nevada y Esplash House Festival, en Palm Springs, California. Ambos acusados han sido liberados con una fianza de US. Todos hemos oído hablar de los lobos disfrazados de oveja, dijo el fiscal del distrito. Bueno, los lobos pueden esconderse entre los arbustos o entre las ropas de médico. O también pueden ser una mujer hermosa. De ser condenados, Rovichaux y Rilei podrían pasar 40 años y 30 años en prisión respectivamente, dijo el fiscal. Y agregó, la gente a menudo asume que los violadores son hombres espeluznantes y atemorizantes que se escabullen entre los arbustos y atacan a mujeres inocentes. La realidad es que los violadores pueden ser de cualquier grupo socioeconómico y de cualquier origen. Se espera que la pareja sea acusada formalmente ante el tribunal el 24 de octubre. Ahora puedes recibir notificaciones de Noticias Mundo. Descarga la nueva versión de nuestra app y activalas para no perderte nuestro mejor contenido.